Bienvenidos a Viajando Un Poco, yo soy Romina, yo soy Adrián y suscríbete y dale like Bueno, estamos en el Ocean Dream Vamos a entrar Vamos a empezar saliendo desde la habitación de nuestro hotel y de acá vamos a hacer la recorrida para que ustedes vayan conociendo La verdad que hasta el momento con el hotel venimos bárbaros, inclusive el desayuno, todas las instalaciones y el personal La verdad que este día es espectacular, es hermoso Bueno, acá contamos con dos piscinas, después tenemos el servicio todo incluido El cual tenés un paquete de bebidas con todos los alimentos, además de contar con diferentes tipos de snack Nosotros anoche pudimos consumir la cena y la verdad que fue bárbaro porque entre los menús se encontraba carne Es decir, tener un bife, digamos con papas y la verdad que es bárbaro Y todo lo que respecta a los picantes están por separado, entonces no tuvimos ningún inconveniente en poder comer Así que eso es bárbaro este hotel y un punto para tener en cuenta Y hoy que estamos queriendo aprovechar el día y eso que nos dormimos un poquito más en Madrid Exactamente Sí, nos quedamos dormidos, así que bueno, pero veníamos cansados del viaje Vamos a recorrer Sí, sí, el agua es totalmente distinta, es calentita y lo que sí se caracteriza, no sé si la cámara lo va a llegar a tomar Es el color, es un color turquesa, es increíble de verlo Bueno, sigamos, vamos, vamos para abajo Sí, dale, vamos saliendo Bueno, vamos a salir directamente para la playa, pero antes voy a pasar a pedir un agua Vale ¿Cuántos grados tenemos más o menos? 30 30 grados Sí Pero bueno, queremos ir a caminar en el centro, así que bueno, cuando volvemos directamente ya venimos Si nos metemos en la pileta, y si no, bueno, obviamente disfrutamos en la playa ¿Qué estás por servirte hoy? A ver, hay un poquito de todo, verdura, pozo, carne, aparte de los picantes Bien, huevitos, frijoles Gracias Gracias ¿Cuántos grados tenemos en la playa? ¿Sí? ¿Sabes? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? ¿Sí? ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora estamos en la Punta Cancún, estamos 5 minutos a pie, 5 minutos a pie y lo recomendás por ahora, es un paraíso. Estamos cenando acá, no me han pedido un ojo de bife, ¿vos qué te pediste para mí? Una pechuga de pollo rellena, así que bueno, tiene una pinta bárbara, igual hasta el momento todo lo que estuvimos comiendo era muy rico. ¡Suscríbete al canal!